¡Bienvenidos a F-NOWS! ¿Sabías que en la superficie de la Tierra hay grandes extensiones llamadas continentes? Todos los continentes tienen países, excepto la Antártida. A continuación te señalaremos en el siguiente mapa cada uno de los continentes. América Tiene un territorio de 42.236.000 km2 y 743 millones de habitantes. Además, tiene 35 países y 19 colonias. Por ejemplo, nuestro país es México y se encuentra en el continente americano. Europa Este viejo continente tiene 9.900.000 km2 de territorio y 695.200.000 habitantes. ¿Sabías que la mayor parte de la historia antigua, como los griegos y romanos, se desarrolló en esta parte del mundo? Asia ¿Has visitado alguno de ellos? Déjalo en los comentarios. África África ¿Se encuentran los restos de una de las más grandes civilizaciones antiguas? ¿Sabes cuál es? África ¿Sabes cuál es? África África Es el único continente en donde podrás encontrar canguros. Antártida África Es el continente más frío del mundo, y con un territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados. África Únicamente está habitado en el verano por científicos, técnicos y militares, para hacer investigaciones. Como lo mencionamos anteriormente, no está dividido por países Ahora que ya sabes un poco más acerca de los continentes, cuéntanos ¿Cuáles has visitado? ¿Cuáles son tus países favoritos? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios Suscríbete para seguir subiendo más contenido ¡Nos vemos!